Aquí comienza Esto Da Que Hablar Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión Esto Da Que Hablar Muy buenas noches, estamos en Esto Da Que Hablar, Federico S. Esto Da Que Hablar, Amalia Barcán, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, perfecto, ¿vos? Bien, con un día, no sé, medio raro, de golpe calor, de golpe frío Es un invierno extraño, podríamos decir Sí, ¿no es cierto? Y anunciaban mucho calorcito para hoy Y fallaron nuevamente en el pronóstico Porque decían que iba como 24 o 23 grados Y bueno, por momentos estuvo fresco Así que a cuidarse porque muchos, muchos, mucha gripe Y las recaídas son difíciles de superar después Así que a cuidarse todo el mundo, a salir con abriguito por lo menos guardado en el bolso Así es Como ya saben, hoy nos pueden comunicar a nuestro WhatsApp Al 15 23 18 56 52 O si no también al 4 39 56 84 También nos pueden encontrar en Facebook En Esto Da Que Hablar o Qué Parte No Entendiste O vía Twitter, arroba Qué Parte No Entendiste Muy bien, y como sabes, y como saben nuestros oyentes Porque lo venimos diciendo todos los martes Nos están escuchando en vivo en Los Ángeles Así que le mandamos un saludo a nuestros oyentes hispanos de allí Y al director de la radio Y también nos escuchan en diferido en España Así que saludos para la gente de España también ¿Te parece que demos la noticia que elegimos hoy? Me parece muy bien, una noticia importante No sé si sabes que esta semana es la Semana Mundial de la Lactancia Materna Tema sumamente importante Porque de ello depende la salud de los niños y de los futuros adultos Vamos a decir que del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países La Semana Mundial de la Lactancia Materna Destinada a fomentarla, tanto la lactancia materna o natural Y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar Al recién nacido los nutrientes que necesita La OMS la recomienda como modo exclusivo de alimentación Durante los 6 primeros meses de vida A partir de entonces se recomienda seguir con la lactancia materna Hasta los 2 años como mínimo Complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos ¿Por qué es tan importante amamantar? Yo te voy a responder esa pregunta A ver ¿Por qué? Porque es segura e higiénica Ya que el niño la toma directamente de su mamá Está disponible siempre a la temperatura adecuada A toda hora y en cualquier lugar Sus nutrientes están especialmente adaptados a las necesidades del bebé Y se digieren más fácilmente que cualquiera otra leche o alimento Fortalece la relación de afecto entre la mamá y el bebé A través del contacto de la piel Permitiendo el desarrollo de niños capaces, seguros y emocionalmente estables Contribuye a mantener una buena salud durante toda la vida Los adultos que de pequeños fueron amamantados Tienen menor riesgo de padecer enfermedades crónicas Obesidad, diabetes y algunos tipos de cáncer Al mismo tiempo está comprobado que en la mujer que amamanta disminuye El riesgo de padecer cáncer de mamá y de ovarios Y yo ahora te pregunto ¿Qué tipo de apoyo necesita una madre durante la lactancia, Amalia? Necesita varios apoyos El primero tiene que ser de su familia, de sus amigos y sus allegados Para facilitarle las tareas diarias Y permitir que la madre descanse Y pase el tiempo que sea necesario con el bebé Para poder amamantarlo en forma tranquila Acompañamiento del equipo de salud Que debe promover la lactancia materna exclusiva Revisar los pechos de la madre durante los controles prenatales Responder todas sus dudas Y alentar su participación en grupos de apoyo a la lactancia Y por supuesto la otra etapa es la de laboral Por lo tanto necesita el apoyo en los ámbitos de trabajo Comenzando por el respeto del artículo de la ley 179 De contrato de trabajo En el que se establece que toda trabajadora madre de lactante Podrá disponer de dos descansos de media hora Para amamantar a su hijo En el transcurso de la jornada de trabajo Y por un periodo no superior a un año Posterior a la fecha de nacimiento Salvo que por razones médicas Sea necesario que la madre amamante a su hijo Por lapso más prolongado Asimismo es muy importante Que las empresas y las instituciones Dispongan de un lugar limpio Para la extracción y conservación de la leche Durante el día A fin de promover el sostenimiento de lactancia Luego de finalizada La licencia por maternidad En la administración pública El descanso va a ser de una hora En vez de media hora Y las mamás podrán acumular esa licencia Llegando dos horas antes a su trabajo O retirándose dos horas después Perdón, al revés Retirándose dos horas antes O llegando dos horas después ¿Ahora sí quedó claro? Muy bien Tenemos que decir que hay bancos de leche matamas Para recién nacidos Que por ahí mucha gente no lo sabe No, no, claro que no Por diversas razones Muchos bebés no pueden recibir leche De su propia madre En nuestro país existen Cinco bancos de leche materna Que durante el año 2012 Permitieron asistir A 3.634 bebés Gracias a la colaboración De 1.456 donantes Los trabajadores y trabajadoras Del sector público nacional Están comprendiendo Que la ley Se lleve a cabo Y se pueda seguir Con este trabajo Que han hecho hace ya varios años Y tenemos que decir Que en aquellas instituciones O establecimientos de trabajo Donde esta ley no se cumpla Tienen todo el derecho A hacerla cumplir Las mamás Que están amamantando Por eso es importante Si vas a ser mamá O lo fuiste recientemente Recordar la importancia Que tiene amamantar a tu bebé Y si trabajas Como dijimos Hacer valer tus derechos Bueno, esta es una noticia Que realmente vale la pena Recalcarla Todos los años Cuando es la semana de la lactancia Porque de ello Depende Como dijimos antes La salud De muchos niños Los niños Y de los futuros adultos Y de estar muy bien informados Muy bien Y ahora entonces Vamos a presentar Sí A nuestros invitados Del día de hoy Que son nuestros vecinos Nuestros vecinos Programa radial En realidad Ellos están Una horita antes que nosotros Y su programa Tiene que ver con La prevención En la seguridad Y algunas cosas más Y algunas cosas más Ahora nos van a Las tuvimos que agregar Porque ha pedido al público Ha pedido al público Muy bien Ahora nos van a Nos van a contar Los vamos a presentar El licenciado en seguridad Marcelo Rávalo Gracias por acompañarnos Y quedarte Una horita más Con nosotros No hay ningún problema Fernando Nievas Que es técnico superior En higiene Hola Fernando Y Mario Saigasasú Saigasasú Técnico superior En protección civil Bueno Muchas gracias Por estar acá Con nosotros Y la idea Era justamente Que hace mucho tiempo Que la veníamos hablando Que la veníamos hablando Hablar Tratar los temas Que tienen que ver Con la seguridad Y la salud O Algunas cuestiones sociales Porque Bueno Hay muchos temas Que preocupan Y sabemos Que el tema De la seguridad Es un tema Que preocupa Muchísimo En este momento A la sociedad argentina Sobre todo Y que Muchos han pasado Muchas situaciones Muy complicadas Difíciles Que afectan La salud Que afectan La salud De todos modos No vamos a detenernos Solamente En el tema De las víctimas De seguridad Por robo O por Este Si no Que me interesa También Trabajar con ustedes Y tratar con ustedes Temas de prevención Por ejemplo El Los incendios Prevención de incendios Es uno Y Casualmente Acá tenemos dos especialistas ¿No? ¿Cuántos años En bomberos? 32 32 Y vos 32 Por eso Les quería preguntar A ustedes ¿Qué necesita Saber Una persona En su casa Para prevenir Un incendio? Lo básico Fundamental Es conocer la teoría Eso es importantísimo Saber por qué Se produce el fuego No voy a entrar ahora Porque es algo muy tedioso Para hablarlo Pero explicado así A nivel Con diapositivas Todo eso Se entiende mucho mejor Pero sabiendo que Todo lo que nos rodea Es combustible Salvo obviamente El cemento Que es material ¿No es cierto? Pero Y lo que se necesita Es una fuente de calor Entonces Teniendo ese precepto Pero tan sencillo De decir Que el calor Es lo que generan Los incendios Porque todo incendio Empieza con una llamita así Hago el gestito De Un centímetro de altura Pero acá no se ve Así que lo explicamos Con una llamita de un fósforo Por ejemplo El tamaño de un fósforo Se producen los grandes incendios Entonces la prevención Arranca sabiendo Cómo evitar que eso suceda Y aparte de un fósforo Hay que prepararse Para poder saber Cómo actuar En los momentos En los momentos tan difíciles ¿No? Que pueden llegar a tocar Y más en lugares Técnicas especiales De evacuación Para hospitales Técnicas especiales De evacuación Para institutos De enseñanza Y en las casas No le mandan un edificio Un edificio de torre O un edificio de varios pisos Que una casa común Por eso Ellos te van a poder Dar una idea De cada uno Te van a dar Premisas generales De seguridad Por eso Estábamos hablando De los domicilios Cada uno Te digo Yo tuve Por ejemplo Una experiencia Muy fea Que fue El Neuropsiquiátrico San Emiliano No sé si te acordás En la avenida Del Tejaro Y de Jaramillo Hubo muchos muertos Sí, sí Hubo muchísimos muertos Carbonizados Fue un desastre Y estuve capacitando Sanatorio El sanatorio Que está Cerca de Juan B. Justo Sí El de Urra también El de Urra también El de la Unión 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 También estuve Mucho tiempo Asesorando Y hay muchos errores Que se cometen En algunos Hospitales O sanatorios Que es Con respecto A la La falta De capacitación No solamente De los médicos Porque Hay una cosa Que es muy importante Los auxiliares De los médicos ¿Por qué? ¿Qué son los auxiliares? Claro Que son los profesionales De la salud Claro A nosotros Los profesionales De la salud En general Pero hay una parte Que no se puede evitar Que es muy difícil Que es inevitable Que es Evacuar Lo que es la Sala de terapia intensiva Que es la más problemática Vos lo sabés bien Es la más problemática Por lo general Es casi imposible Es imposible Y como También Hay Cosas que La gente Por ejemplo Deja Tubos de oxígeno Todo en las salidas En las escaleras Y con el humo No se puede Evacuar La gente Dificulta Las vías de salida Y hay otro elemento También que es muy importante A tener en cuenta Que en todos los hospitales Se dice La de rayos Entonces ya tenemos otro Agregado más Que es complicado Y ni hablar Los depósitos Donde hay Alcoholes Inflamables Químicos Que tal vez Al reaccionar con el fuego Produce Una nube tóxica Que no hace más Que complicar más Los medios De evacuación Para aclarar algo Para que no quede Si en el aire No es mejor Reconocemos Que son todos Profesionales de seguridad De la salud Digo Pero Hay personal Que está más tiempo En contacto Con los enfermos Hablamos En el caso Del San Emilien Había también Era geriátrico Y había auxiliares Que no son de la salud Sino acompañantes Que también Porteras Había gente de limpieza Yo a todo ese personal Es al que me refería Pero el personal de salud Es uno solo ¿No? Por enfermeras Médicos Y técnicos ¿Vos sabés que la carrera De protección civil Está dentro De la carrera De salud Y seguridad? En el CEN Número 26 Figura la carrera A nivel nacional La carrera de salud Y seguridad O sea que está todo Está todo Claro Es que la seguridad De la seguridad Tiene que estar En todo aspecto Totalmente En cualquier actividad Que uno haga Porque siempre hay un riesgo De algo Y ni hablar Donde hay personas Están imposibilitadas De movilizarse por sí mismas En donde están conectados Como estamos diciendo recién En terapia intensiva En donde trasladarlo Representa Una complicación O la muerte del paciente Vamos a una casa Que es lo que nos dijo Sí Por favor Porque nos quedamos Con el tema del domicilio ¿Qué elemento fundamental Tiene que tener? Bueno Más allá La capacitación Como ya les dije Y elementos De protección contra incendios Y de lucha contra incendios Que lo más Acercable a la persona Es un extintor O un matafuego Como se llama Pero en general En los domicilios No hay matafuegos Debería haber Debería haber Debería haber En mi casa Claro Porque en los edificios Si hay Y en las casas Pero en donde hay En los edificios En los parieres En los lugares comunes Exactamente Entonces Dentro de la habitación Dentro de la vivienda Debería existir Y cual Ahí volvemos A lo que hablamos recién De seguridad y prevención ¿Dónde vas a poner El extintor? ¿En la habitación? ¿En el baño? En la cocina En la cocina ¿Por qué en la cocina? Porque ahí es donde Hay fuego ¿Viste? ¿Entendés? Entonces Para cada tipo de fuego Hay un tipo de Extintor diferente El más aconsejable Para una vivienda Es el halogenado Es un No se llama halogenado Porque es Este No deja residuos Muy limpio Y es muy caro Por esa razón Es el mejor Y no es corrosivo Y aparte no es corrosivo En cambio Ustedes tienen Los que van a ver En cualquier lugar Es el tipo Es el polvo El polvo ¿Puedo dar una técnica Mnemotécnica? Por supuesto Yo no soy bombero Pero Una regla mnemotécnica Que le inventó mi viejo Era profesor también En la fuerza aérea Todo lo que era aeronáutica Hangares y aviones Y me dice Mira, fácil Porque uno Cuando ve el extintor Porque no solo hay triclases Si no hay tipo A, AB o C Entonces lo que me dice Es lo siguiente Vos acordate que A Todos los derivados del árbol Madera Papeles Todo lo que sea derivado del árbol Lo que es B Acordate de la benzina Que es un combustible Todo lo que sea combustible Líquido Líquido Y la C Es corriente Electricidad Y si no Acordándote de ese ABC Te vas a ver Para qué sirve cada cosa Pero a ver Yo les hago una pregunta Porque la verdad es que No hay uno En los domicilios ¿Cómo va a haber tres Diferentes? No, no, no A ver Claro, porque te digo No, no Esto es una Tanto tipo de fuego Que hay Esto es una capacitación Que dura aproximadamente Cuatro horas Y lo tenemos que reducir En quince minutos Más o menos Entonces Pero con un solo Extintor Sirve para el domicilio Yo te explico Los fuegos se clasifican Pero que tiene que ser Triclase O halogenado Los fuegos Se clasifican Por una letra O sea, decir Una letra Como dijo Marcelo A son todos los derivados De la madera Papel, cartón, madera Los B Son todos aquellos Se desarrollan En combustibles líquidos Nafta Que lo sé En benzina Los C En instalaciones eléctricas ¿Por qué? Porque como están enchufados Tienen tensión Hay riesgo De un shock eléctrico Claro Pero si vos lo desenchufás Se convierte en un incendio Clase A ¿Se entiende? Bien Y los clases D Sobre metales Que bueno Ya son más específicos Son más específicos Ya están en industria Están en industria Entonces Lo que hay que tener Acá en cuenta Es que Cuando se dice El matafuego Triclase El ABC Es porque ataca Fuegos Clase A Clase B Clase C O sea Teniendo un matafuego Que es el que tenemos acá De polvo químico seco Te abarca Para todas las necesidades Domiciliarias Pero te arruinan Pero te arruinan Pero te arruinan Pero te arruinan Tenés que tirar todo Te arruinan los equipos Te dejan muchos residuos Bueno pero te salva la vida Claro Pero por eso te dijo El halogenado El halogenado es el mejorcito No es corrosivo No arruinan nada Ahora hay una normativa Que dice que los domicilios Debería haber Este Las casas particulares Debería haber Este Y El código de edificación Ahí está el código de edificación Y el código de edificación Habla La obligatoria de los pisos En los edificios O sea que va uno Cada 200 metros cuadrados Más o menos Sí Y va uno por piso Lo mismo que Hay distintas partes En las escaleras De un edificio O de un hospital Pero en una casa No Es conveniente Es conveniente Pero no es obligatorio Es conveniente Es conveniente Y tendría que haber Igual después también No sé si no entra A jugar el tema El seguro Si entra el utilizante También Es buena cosa Si entra el seguro Por medio El seguro Por ahí Si está el incendio Usted no tenía un extintor Pero te hacen problemas En fin No sé Lo aconsejable Es tener un extintor ¿Y qué cuidados Tiene que tener la gente Para prevenir Los incendios? Vamos Porque Ya te digo Nosotros En lo que es bomberos Hemos ido a muchas cosas Diferentes Y siempre vamos Por ejemplo Al famoso Alimentos en cocción ¿Qué es eso? La señora que Yo digo la señora Porque generalmente La mayoría de las casas Que cocina la mujer Deja algo en el horno Y se va a hacer las compras Siempre se olvidó Se quedó charlando Con el portero Y la carne Termina quemándose Y bueno Viene todo el humo Esa es una medida De prevención Tal vez No va a generar Un incendio eso Pero si te va a llenar La casa de humo Va a generar Muchas complicaciones ¿Si? Otro factor Claro Otro factor Otro factor Que pasa muy seguido Es Cuando están haciendo Papas fritas Por ejemplo Las frituras Que cuando le echan Las papas Al estar mojadas Al tener No están bien secas Claro El agua El agua Cuando entra en contacto Con el aceite hirviendo Se evapora Entonces aumenta El volumen Y eso es que hace Que salte El aceite hirviendo Y te puede generar Quemaduras Y además Se puede producir El incendio La quemazón De todas esas cosas Muchas veces Con la grasa De las planchas De la carne De los bifes ¿Y cómo extinguis eso? ¿Cómo extinguis eso? ¿O te pasa? Tapándolo Muy bien Yo me río Porque Esto es lo que intervenía El incendio de las tejas De las famosas parrillas De las tejas Porque las parrillas Tienen obligación De limpiar Todo lo que es La chimenea Lo que se llama Conduto Conducto Evacuador De gases Tendría que tener Tendría que limpiar Mantenimiento No es el mantenimiento Es una vez al año Una vez al año Vamos a las casas Para terminar con este tema ¿Qué tenés por ejemplo Para los gases? ¿Se nos va el 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 domiciliario El domiciliario Temo la cocina Con la cera No lo sabía yo Sí, sí, sí La pregunta Yo siempre la porto Porque Claro Se pone En vez de ponerlo A calentar En el baño María Lo pusieron En fuego En fuego Directo Eso no Tiene que hacer Eso es una medida De prevención Estaba apurada Entonces Lo dejó ahí Y se fue a la computadora Y se descolgó Y se descolgó Entonces La cera esa Es combustible Porque es orgánica A levantar A levantar A levantar temperatura Lo que se quema De un combustible No es el combustible Propiamente dicho Es solo Los vapores Que eso emite Entonces Esa cera Empezó a agarrar vapor Y empezó a quemar Produjo una llama Que se concentró En el extractor del aire Que tiene grasas Aceite Porque esa es su función Es tener la grasa de aceite Y en función de tiempo Bueno Un desastre Se me conseguió Llegar una cocina de humo Bien Sí ¿Qué pasa con los fósforos? Los tachos de basura Bien Una vez Dando una capacitación Este Una persona Siempre agarrada Apagaba Sacaba el fósforo Y lo tiraba Y cada dos por tres Aparecía la bolsita quemada O un fueguito Entonces A través de las capacitaciones Entraron en razón Se dieron cuenta ¿Por qué? Porque hay muchas veces Que uno dice Sí, obvio Si lo tirás ahí Se va a quemar Pero Si no sabes El por qué Se va a quemar No lo vas a razonar bien Entonces ¿Qué hacía? Es decir Yo a partir de este momento Cada vez que voy a apagar un fósforo Abro la canilla Lo mojo y lo tiro Está bien Lo mismo los cigarrillos ¿No? Claro Está bien Sí, es un exceso El fósforo es la caja No es solamente Lo que tiene adentro Es un exceso ¿Sí? Obsesivo Por querer apagar el fuego Que es lo mejor Para que no haya incendio Claro Lo que es toda seguridad Cuanto más obsesivo Menos riesgo Vas a tener que tengas algo Bien ¿Y qué pasa con la electricidad En las casas? La electricidad Bueno La medida de prevención Son los disyuntores ¿Sí? Son artefactos Que ante un Digamos En un cortocircuito Trabaja por una cuestión Que se llama Efecto Joule Que cuando aumenta Cuando uno hace Un cortocircuito Automáticamente aumenta La temperatura En los conductores eléctricos Por eso no se recomienda Tener por ejemplo Solamente los Solamente tener Un solo enchufes Con un solo aparato Claro No tener triple Cuatro Mucha gente lo hace O sea La mayoría de la gente Tiene triples Con varios enchufes Eso no es conveniente Y lo peor de todo Que son comprados En la calle Donde la procedencia Es muy dudosa La calidad de los materiales No tiene corte Están prohibidos directamente Claro Los triples están prohibidos El Iram El Instituto de Racionalización De Materiales No lo autoriza El Iram no lo autoriza Entonces Lo más conveniente Lo más conveniente Sería Tener Los disyuntores Sectorizando Las casas Ahora más aún Que hay Aire acondicionado Split Que eso Genera mucho consumo Entonces Líneas diferentes Líneas diferentes Para que Si salta una No te quedas Sin uso ¿Por qué no explicas La diferencia Entre térmica Y disyuntor Porque Javier Si no nos va a retar Nos tenemos que ir Atando a publicitar Y volvemos enseguida Tus éxitos Disfrutar Tu radio Te acompaña FM Flores Noventa punto siete Espacio publicitario San Canelo El verdadero sabor De la aceituna Tu negocio Depende de tu decisión Llama hoy Radio FM Flores Cuarenta y uno Treinta y nueve Cincuenta y seis Ochenta y nueve Atención Médico oculista Aconseja La conjuntivitis Es una infección Del blanco del ojo Y detrás de los párpados En general Es contagiosa Cuídese Y además sea responsable Y no contagiará Centro Médico Virgen de Copacabana Turnos cuatro Seiscientos doce Cero tres Ocho tres Nazca Ochenta y siete Flores Aguillas Con la conducción De Alberto Concilio Todos los viernes A las diecisiete Por FM Flores Paseo cedido por la Dirección Nacional Electoral Leyes número 26.215 Y 26.571 Nunca te canses de soñar Nunca te canses de votar El voto es secreto Pero puede ser Tu grito más fuerte Nadie te ve Pero todos Te van a escuchar Y vos vas a estar diciendo Cómo querés que sean las cosas De ahora en más Para vos Para tu familia Y para tu país Cuando pongas la boleta Decí Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Y pedí Por lo que todavía no llegó Con más fe Y esperanza que nunca Sí Con más fe Y esperanza que nunca Cuando viste Que sin esas dos cosas Puedas ser mejor Cioli para la victoria Lista 131A Frente para la victoria Presidente de la Nación Daniel Cioli Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Leyes Números 26.215 Y 26.571 Las PASO no son el Balotage Vota tranquilo Vota por la igualdad Y la decencia Vota por la Argentina Que queremos todos Margarita Stolvícer Precandidata a Presidente Miguel Olaviaga Vice Progresistas Lista Igualdad y Decencia 132MS Hace cedido por Dirección Nacional Electoral Leyes 26.215 26.571 Nicolás del Caño Es diputado nacional Y candidato a Presidente Por el Frente de Izquierda Apoya las causas De los trabajadores Las mujeres Y los jóvenes Y siempre está ahí Poniendo su cuerpo Propuso que todos Los funcionarios políticos Cobraran como una maestra Él lo hace Del Caño Presidente Breckman Vice Lista 1A Frente de Izquierda El camino del cambio No empieza hoy Empezó hace tiempo Yendo casa por casa Escucharte a vos Por eso sabemos Que somos muchos Los que queremos un cambio Este 9 de agosto Por favor Acompáñanos con tu voto Patricia Bullrich Diputada Nacional Por Ciudad Autónoma De Buenos Aires Cambiemos Lista 503G Votemos a Luis Luzquiño Para diputado Y a Ricardo Quintana Para parlamentario Del Mercosur Luis Luzquiños Diputado nacional Ricardo Quintana Precandidato parlamentario Mercosur Ciudad de Buenos Aires Adolfo Rodríguez Sá Presidente Alianza Compromiso Federal Lista 133 Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Elisa Carrió Presenta la primera Campaña política Sin usar tu dinero Hola Soy la misma locutora De este aviso Y voy a donar Este espacio Para Lilita Hernán Reyes Mariana Stilman Diputados nacionales Ciudad de Buenos Aires Lista 503F Cambiemos Continuamos en Esto da que hablar Hombres y mujeres Como vos O como yo Intentando aprender A vivir mejor Seguimos en Esto da que hablar Así es Se pueden comunicar Con nosotros Al 1523185652 Por Whatsapp O si no Llamarnos al 4395684 También nos van a poder Encontrar en nuestra Página de Facebook Esto da que hablar O que parte no entendiste Y para los que No sabían Y recién llegan Seguimos hablando De seguridad E higiene Muy bien Estamos Con nuestros vecinos De programa radial Licenciado en seguridad Marcelo Rávalo Fernando Nievas Técnico superior En higiene Y Mario Sagar Sassu Técnico superior En protección civil Y estábamos hablando De los incendios Pero quería hablar Estuvimos un poco Nos estuvieron contando Yo quiero aclarar algo Antes de seguir Y entrar con otro tema Hablamos de los hospitales Y de las instituciones Y tengo que contar Que Hace ya unos años Hay Cursos de capacitación Para los profesionales Que trabajamos En los hospitales Y que también Hay un protocolo De evacuación En caso de incendio Lo cual Antes no existía Pero bueno Ahora hace ya Unos cuantos años Que está En funcionamiento Se hacen simulacros Y lo mismo Supongo que deben Pasar en las escuelas Claro Lo fundamental Es el simulacro Porque muchos Creen que el simulacro Es para practicar Y no solo para practicar Sino para corregir errores Exactamente Porque en donde antes Había una puerta Tal vez hay una ventana Entonces hay que cambiar Todo el protocolo De evacuación Perfecto Yo quería preguntaros Acerca del monóxido De carbono Y la prevención Estamos en invierno Es una época Donde bueno Sufre mucha gente Este Pierde la vida Y algunos otros Quedan vivos Pero Con las consecuencias Es el famoso Conocido como Asesino silencioso Muy bien Hizo los deberes Hice la tarea Muy bien Este Bueno Monóxido de carbono Es una consecuencia De la combustión Toda combustión Emite Monóxido de carbono El problema Que La complicación Que le puede traer A la persona Es que A ver Si vos que sos Profesional médica Me van a poder Corregir Lo que vaya a decir La hemoglobina Tiene más Capacidad Para Asociarse Los glóbulos rojos Con el monóxido de carbono Que con el oxígeno Por esa razón Las personas Se intoxican Van a ver Siempre una persona Que ha sido intoxicada Con monóxido de carbono Van a ver Que se encuentra cianótica O sea Con los labios Violetas Morados Porque eso es falta De oxigenación Volviendo al origen Del monóxido de carbono Como ya le expliqué Es una consecuencia De la combustión En toda combustión Hay monóxido de carbono Entonces Lo importante De todo esto Siempre es mantener Una ventilación adecuada ¿Por qué? Porque El fuego Se nutre De tres elementos Necesarios Que es El combustible El oxígeno Y el calor O sea que Hay uno muy importante Que se llama oxígeno Que el oxígeno Lo que nos consume El fuego No lo consumimos nosotros Y además de eso No solo nos consume El oxígeno Sino que nos Da veneno Porque lo que sale Del fuego Es monóxido de carbono Si nosotros estamos En un lugar cerrado En donde Hay continuamente Emanación De monóxido de carbono Va a llegar un momento Que el oxígeno Va a desaparecer Entonces Las personas Como el fuego Necesitan un porcentaje De oxígeno Para poder Combustionar Entre el 16 Y el 21% Ese es el rango En donde una persona Puede vivir Por debajo Por encima De esos rangos Se complica Bien Yo te quiero preguntar ¿Qué elementos Que haya en una casa O en una habitación Cerrada Te puede producir Monóxido de carbono Bien Todo aquello Que funcione con fuego Lo que tiene que ver Como dije recién La ventilación Si es Como era antes Un bracero O esas famosas Estufas que tenemos Muchas veces O garcitos Que son los leños De yeso Este Ese fuego Que se quema Queda dentro De la habitación Los gases Entonces No es de tiro balanceado No es de tiro balanceado Ahora vamos a ir A ese tema Que también Trae complicaciones Entonces Si vos tenés Una de esas estufas O en el lugar Donde tenés Una llama libre Tenés que dejar Una ventana abierta Un pedazo abierto Para que ingrese aire Y otra parte También Si podés En lo alto Para que pueda evacuar Por eso son las nuevas normativas En las viviendas Que tienen que tener rejillas Que respiratorias Arriba y abajo Una rejilla abajo Y otra arriba Bien Como decía Reyes Marcelo Los tiros balanceados Los calefones Los termotanques Pasan muchas veces Cuando empieza La temporada estival En las zonas costeras Siempre hay una lamentable noticia De que hubo un intoxicado Por mocio de carbono ¿Por qué? Porque después de estar un año La casa sin utilizarse O el departamento Sin utilizarse Los pájaros Al no ver Que sale en calor De adentro De la evacuación De la chimenea Hacen sus nidos Entonces eso bloquea Bloquea la salida De los gases Cuando se pone en funcionamiento Entonces una familia Que se instala hoy Y por ahí dentro de dos Tres días Esos gases que deberían salir Quedan adentro De la vivienda Es decir que hay que revisar Las estufas De tiro balanceado Cada cambio de temporada Tiro balanceado Estufa Termotanque Siempre Perfecto Y hacerlo por un Y los quemadores Y los quemadores Y digamos también Adentro de los factores Más peligrosos Que existen En una casa Es el poliuretano Expandido Que es el colchón Más conocido El colchón El colchón Más conocido Como colchón Perfecto Volvemos al origen Volvemos al origen Si sabemos Que produce el fuego Vamos a tener Más precaución Yo algo le decía Hoy recién En el corte Una vez una chica Estaba haciéndose La planchita El peinado Y lo vinieron a buscar Y dejó La planchita enchufada Arriba de la cama Y a las 4 de la mañana Tuvimos a salir nosotros Una autobomba Para ver el incendio Del dormitorio Respecto de eso Te quería preguntar Hubo varias veces Leí noticias Respecto de los celulares Y cargarlos Y dejarlos arriba De por ejemplo Una cama Una colcha Un sillón Genera mucha temperatura El celular cargando Y si la batería Está muy agotada O en corto Calienta mucho más Es decir que siempre Hay que dejarlo En un lugar Frío En el suelo O en el piso En el piso Lo mismo las computadoras Sí Sí, sí, sí Porque eso acumula energía La estable Todo lo que se Utilizar la notebook Por ejemplo En la cama Sobre el acolchado Es un error muy grande ¿Por qué? Porque debajo De la notebook Están los coolers Los enfriadores Entonces Al estar tapado Claro Al estar tapado Eso genera temperatura Que no solo va a deteriorar La vida útil De los circuitos Sino que también Puede generar un incendio Bien Y otra de las cosas Que yo he visto Muchos muertos De incendios Son las mantas eléctricas Yo he No recomendable Claro Las mantas eléctricas Por ejemplo Tienen una resistencia Adentro Yo Me ha tocado salir Con una señora Carbonizada En la avenida Corrientes Manta eléctrica O amarilla eléctrica Claro Hay mantas Para el frío Sí, sí, sí Hay mantas también Eso tiene un termostato Pero a veces No funciona Ese es el problema No funciona el termostato Y hay otro elemento Que es mucho más nocivo Y mucho más barato Que la almohadilla eléctrica Que es el cigarrillo Hay que hablar O O los espirales Hablemos de que Dejar de fumar Es una de las mejores opciones Que tiene todo el mundo Totalmente Pero aquellos que fuman Tienen que tener muchísimo cuidado Porque se quedan dormidos Las velas de los santos Que se le ponen los santos También Muchas veces Hay millones de salidas Por las velas de los santos Sí, sí Los aumerios No, hay de todo Sí, muy bien Bueno, cuidarse de todo Lo que tenga fuego Tomar las precauciones Cuando se vea algo Que tenga fuego Siempre ponga en la distancia Algo que sea combustible Los combustibles Es más difícil quemar Un pedazo de madera Que un pedazo de tela Por ejemplo Una cortina Sí Porque esto necesita Más exposición de fuego La madera Hace exposición de fuego Que la cortina Pero la cortina El viento la llega Para atrás Y por ahí capaz Que queda arriba De una estufa Una de cuarzo Como se usan ahora Estaba pensando En los repasadores En las cocinas Con las hormallas O con los hornos Inclusive Y la gente Y la gente que deja Secando la ropa Arriba El vecino mío Se encendió Tenía 14 hijos No alcanzamos a sacar pibes Se dejó la ropa Ahí en el barrio Se dejó la ropa Secando Y se le olvidó Y se secó la ropa Se recontraba No dejar la ropa Secándose De las estufas Próxima a las estufas Próxima Hemos hablado A grandes rasgos De todo lo que Significa la prevención En los incendios Y el monóxido de carbono En los domicilios Me gustaría Si podemos pasar A El tema Los saludamos a Fernando Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Nos vemos el martes próximo A tu salida del programa Y a la entrada del mío Quería preguntarles un poco Sobre cuál es La situación actual En nuestro país Respecto de la seguridad Vial Por ejemplo Accidentes Seguridad vial Se están haciendo muchos esfuerzos A nivel gubernamental Pero yo veo Lo que yo puedo ver Desde mi punto de vista profesional Que los esfuerzos La manera que se están haciendo Son en vano Porque no Mantienen una constante Ni todos los lugares Que realmente Donde tendrían que estar Hay una gran Primero y principal En el expendio De los registros De conducir Que todos sabemos Que hay muchas deficiencias No son los controles Como deberían hacerse Todavía en la actualidad Todos saben perfectamente Que aquel que tiene un contacto O el que paga Lo saca Y eso es real Todos conocen A gente que le hace ese error Eso no fue No se pudo evitar Estamos habilitando gente Que no está En condiciones de manejar El otro aspecto El otro aspecto es No estamos Concientizando A la gente Porque el peatón También es responsable De los accidentes No hay No se si Vos tuviste la oportunidad De viajar Vos ves que en otros países Si no es más lejos Vayamos a Brasil Que se maneja Muy mal En Brasil Hay muchos accidentes Pero hay una conciencia ciudadana De respetar al peatón No hablemos de las autopistas Que van a 300 kilómetros por hora Y no respetan a nadie Pero si De respetar al peatón Una persona que va a cruzar Pisa la cebra O la línea de embarcatoria Y le observa los coches Para Eso no lo logramos Hasta todavía Todavía no logramos Que los coches O los colectivos Respeten Las sendas peatonales Todavía no logramos Que se respete La prioridad del peatón Al doblar Y todo eso Va a seguir Concurriendo Los accidentes Que son 7.500 8.000 personas Por año Que fallecen Es muy alta La cifra De accidentes Altísima Altísima No estamos Como te puedo decir No estamos Muy alejados De otros países Vamos a la ¿De otros países De donde? De Latinoamérica Estamos hablando de Latinoamérica Aclaremoslo Porque Ojo que Como te decía Previo Al programa Estados Unidos También tiene una alta Tasa De 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 mortalidad Por accidentes Por accidentes Pero tenemos que Multiplicarlo Por la cantidad De De Habitantes Tenemos que Multiplicarlo Por la cantidad De vehículos Y un montón de cosas más Acá en la Argentina Una de las Propuestas Que yo tenía Que era Un proyecto Que lo denominé Proyecto Z ¿Por qué? Proyecto Z Porque Proyecto Z Porque quería hacer En todas las Todas las zonas Actualmente llamadas Denominadas circunscripciones De policía Donde hay un comisario inspector Que está a cargo De 6, 7 u 8 comisarías Hacer En esa zona Donde estaba El comisario inspector Un centro Un centro Básico De prevención De todo tipo Salud Judicial Y prevención De seguridad ¿Cuáles son los graves problemas Que tenemos? ¿Qué pasa cuando hay un accidente En la calle? ¿Qué llega primero? ¿La violencia del SAME O la policía? Siempre viene la policía Por el sistema Y no es porque el SAME Sea mal Porque es uno de los sistemas Mejores del mundo El que tenemos En la ciudad de Buenos Aires Pero ¿Qué pasa? El que llega primero Es el policía ¿Qué pasa en otros países? La policía tiene paramédicos Que en el momento Como llegan primero Hacen lo que Por lo menos Lo fundamental La policía Restringe y salva A la víctima De la segunda embestida Porque eso es lo que sucede Cuando se arma mal El servicio de prevención Lleva un choque Una persona tirada al piso Por lo general La siguen pasando Otros coches por encima Porque no hacen bien el control Primero La policía Su círculo Su control Pero Vieron que esta persona Está a lo mejor Desagando No sé La ambulancia Por X motivo No puede llegar Por un motivo Por el tránsito Por lo que sea Y cuántas personas Quedan en el lugar derecho Cuando se puede hacer Los primeros auxilios Para mantenerla con vida Estabilizada Hasta que llegue la Así que la propuesta Sería La propuesta sería Primero Policía Que ya lo tenemos Segundo Paramédicos Con contacto directo Con el SAME Y que vayan Dándole A la ambulancia Que se va acercando Dándole Todos los parámetros Los parámetros Si se necesitan Las ambulancias Si tenemos Puede venir A lo mejor No Que vengan tranquilos Armar el triage Armar el triage O a lo mejor Que vengan Que vengan A la ambulancia Normal Tranquilo Porque la persona Está estabilizada Es un 15 O que ya se recuperó O que no es algo grave En el pronto traslado No es un herido Pero de todos modos Esto no se establece Entre el patrullero Que está presente Y el SAME No 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 por el contacto Es con el comando radioeléctrico Y el comando radioeléctrico Es con el comando del SAME Es una Si bien es rápido No hay una conexión Muy fluida Como debería ser Pero si Si tenemos El tema Y el otro También En esa zona Tener El médico legista Que es Cuanta gente Tenemos tirada Vamos a suponer Un homicidio En la vía pública Por un atorpellamiento O sea Homicidio Artículo 84 Del Código Penal Que no pueden tocar El cuerpo Hasta que no vaya El médico legista Y el médico legista Hay uno para toda la capital No se si me entendés Y tenemos el tránsito cortado De una avenida De una Panamericana De una Lugones Horas Porque no fue El médico legista No se me entendés Entonces Cada situación Tenga su médico legista Para atender Particularmente Y para salir Con los paramédicos En caso de Ser necesario Y ahí vamos agilizando Más allá De por el otro sector El cuerpo de bomberos Y por el otro sector El cuerpo de seguridad Que es la policía Entonces Teniendo eso Cada 6, 7 comisarías Es un golazo Es una cosa Que agilizaría Pero totalmente Eso ya sería Una vez que se produjo Un accidente Y cuando hablamos De la prevención ¿En qué pondrías Los parámetros Más importantes? Los parámetros Primero y principal En un control Estricto De los que De la entrega De registro De registro De conducir Personas que sean De la rima A la calle Que sean personas Idóneas La charla Que se da De prevención Y seguridad Yo he visto Y he participado De charlas De prevención Y seguridad Pueden Muy buena voluntad En muchos aspectos Pero Por lo general Son gente Que lo hace Adonorem Gente que lo hace Por vocación Gente que ha tenido Pérdidas Inreparables Entonces Yo soy una profesor ¿En qué charlas Te referís Las charlas Que sean previas En la entrega De los Para uno Cuando hace Para conducir Siempre te va a hacer Yo Por ejemplo Yo ahora En diciembre Se me vence Pero esas charlas No están Yo no sé Pregunto No están organizadas Por En nuestro caso Gobierno de la ciudad Con gente idónea Sí Por gente idónea Pero Uno que es profesional En el tema Sabe que se queda En la mitad del camino Puede ser Y se puede hacer Mucho mejor Es importante Cumplir las normas De seguridad Totalmente Totalmente Lo que pasa Pero no solo De los automovilistas También del peatón El peatón No tiene Sanción El peatón No hace lo que quiere La gente cruza Y sale por cualquier lado No respeta las esquinas Yo no sé Yo me siento Muchas veces En la ciudad Como un marciano Porque yo Respeto todo No sé si me Hasta cuando estoy Caminando Respeto Pero No sé si ustedes Ustedes han visto He visto millones de accidentes Pero he visto Gente que va con el cochecito Y el bebé está en la calle Y la mujer en la calle ¿Y hoy qué nos pasó Cuando veníamos? Hoy cuando veníamos No miran los espejos No respetan las sentencias No 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 preanuncien Sus actos O sea si yo quiero Hoy se nos cruzó uno Que casi no Eso es porque venía A la velocidad Menos de la Venía a 40 kilómetros En un lugar Que podía venir a 60 En la avenida Se me cruzó uno Que si yo venía A mi velocidad Y hacemos un desastre Bueno y hablemos De las motos Las motos Es otro tema De los cascos Que no usan Todo eso está normado Los cascos Y las bicicendas Hoy con las bicicendas Hay que tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque uno Está acostumbrado Que no va a venir Nadie de aquel lado Y si las bicicendas Viene gente Están muy concurridas Últimamente las bicicendas Y cuando uno hace un giro Por lo general Se puede comer Un ciclista Que viene andando Porque no está El ciclista Por lo general No tiene casco No tiene una iluminación Si es de noche No tiene su chaleco refractario Que es una forma De decir Aquí estoy yo Voy Y también el ciclista Se cree que El conductor ve todo Y el conductor Tiene puntos ciegos Con su espejo retrovisor Y hay veces Que yo hasta cierto punto veo Pero cuando voy a cruzar Un lugar donde hay bicicendas Sé que vienen de los dos lados Y paro ¿Y eso qué pasa? ¿Qué genera eso? Parar para poder hacer Un cruce perfecto Y que el de atrás Me empiece a insultar Me toca bocina Si es un colectivo O un camión Ni me quiero imaginar O que me lleguen puestos El de atrás O sea que Conducir Como marca el reglamento Como marca la ley Hoy en día Es peligroso Mantener Vos podés mantener La distancia de frenado Pero es peligroso Porque no se cumple Porque la gente No cumple La gente no toma conciencia Vos podés mantener Una distancia de frenado De 10 metros De un auto al otro En la General Paz Por ejemplo Cuando hay un choque En la Panamericana Se hacen bolsa 15 autos Cuando hay un choque En la Panamericana Seguro que va a haber Otro choque En la Panamericana Porque van todos mirando Con el efecto De ese cogote Que van todos cogoteando Para mirar Y se comen al auto De adelante Y hay accidentes De un lado Y del otro ¿Qué conductor Mantiene? Ya nos vamos cerrando No quiero preguntarte Por otro tema No termina Termina la idea ¿Qué conductor Se preocupa Por la preparación De su vehículo En el aspecto de seguridad? No hay preparación Una vez al año Hay que cambiarle totalmente El ritmo de freno En el coche Porque se vence Tiene vencimiento Y el coche Una frena De la misma manera Ahí dejaste El sistema de freno Ahí dejaste ¿Quién se preocupa? ¿Sabes cuándo Caleamos las pastillas De freno? Cuando hacen ruido Y cuando hacen ruido Ya te rayó El disco Que ya el disco Ya no sirve No tiene La surdita tenida Y con el tiempo No sirve más Ni el lío de freno Ni de nada Las luces No nos preocupamos No nos preocupamos Un montón de cosas Te quería preguntar Un tema Que está muy En este momento Que se escucha muchísimo Dice el tema De los secuestros virtuales ¿Cómo prevenir? ¿Qué hacer? Ante llamadas telefónicas Yo tengo una Si lo hago sencillo Porque tenemos Tenemos muy poquito tiempo Claro Los secuestros virtuales No son de verdad Hace muchos años Ya que vienen los secuestros Lo que pasa Que se fueron incrementando Porque fueron cambiando Las técnicas Fueron cambiando Las formas de hacerlo Ahora utilizan mucho La misma persona Se llaman en horarios Que no son horarios habituales Se llaman después De las 11 de la noche A la madrugada Donde la persona No está con todas Las antenas puestas Están con la guardia baja A eso sumale Que los tipos Van aprovechando Esa circunstancia Y te va sacando Información ¿Cuál es lo que hay que hacer? Cuando se recibe Un llamado De ese tipo Y primero van a decir Que tenemos a tu hija A tu hijo Que lo que sea Que tuvo un accidente Tranquilizarse Tranquilizarse Porque si es de la policía O sea Los términos que van a aplicar Van a decir Habla fumanito Va a hablar de otra manera Completamente distinta Va a dar todos los datos Va a dar todos los datos Llama a tal lado Yo le di mi teléfono Llámeme a mi teléfono Lo que hacíamos Acostumbrábamos nosotros Y otro No dar datos No dar datos Porque ahora hay Con muchos chicos Que van a los shoppings Y todo eso Les hacen llenar Formularios Que son para un concurso Y que hay esto Para ganarse premios Para esto Para lo otro Y le sacan todos los datos De esos datos Que le sacan Es el teléfono Ese pibe entró al cine Y saben Esos que tienen dos horas Tienen todos los datos Del pibe que entró al cine Y el teléfono Pero eso está Eso lo están haciendo En todos los shoppings Y todos lados ¿Y saben lo que están haciendo Ahora inclusive? Sí Y saben Y saben que tienen dos horas Lo que dura la película El pibe no va a atender Y en esas dos horas Lo pelan con las familias Entonces ¿Saben lo que hay que hacer? Yo les voy a hacer Algo que fundamentalmente no falla Todo el entorno Y el grupo familiar Tiene que tener Una palabra clave Una palabra clave Y bueno Está bien Lo tienen a mi hijo Bueno Ahora hay que dejar La palabra clave No lo dijo Chavo No importa No es ¿Entendés? Es una palabra Eso es una forma De frear Y no desesperarse Y no desesperarse No Otra de las cosas Que están sacando También se está Haciendo ahora Últimamente Con este tema De las elecciones Están sacando Los datos del padrón Y se están presentando En los domicilios De la gente Diciendo que son Que son del ministerio Que son de la De la cámara electoral Que entran Y roban En el domicilio Bueno Desde ya Tenemos que decir Que una forma De prevenir Todas estas situaciones Es no dejar Entrar a nadie Que uno no conoce Y si viene De alguna institución Llamar a esa institución Y preguntar Si están Recorriendo los domicilios Para Y están sacando Los datos Inclusive Hacen secuestros virtuales Con ese tema Bueno Tenemos que ir Cerrando el programa Porque ya La hora del próximo Ustedes están acostumbrados A esto Así que lo entienden Perfectamente Les agradecemos Por haber estado Con nosotros Y nos vemos El martes próximo Como le dije a Fernando Cuando ustedes salen Nosotros entramos Ah no tiene que dar Una visita a nosotros Ustedes tienen que venir A el programa nuestro Por lo menos en la última hora Por eso tenemos dos horas Pero por lo menos en la última hora Cómo no Ahí estaremos Gracias por la invitación A la hija Así empezamos a hablar Perfecto Y sabiendo Que me gustaría hablar Porque hoy hablé de algo Rapidito Hablé de las comisarías Del menor El trabajo que hacían Las asistentes sociales En esa época Trabajadores sociales En las comisarías En las comisarías Perfecto Es un lindo tema Para charlar Y ahí estaremos Con Amalia Garcán Y Federico Eses En Esto da que hablar Nos vemos el próximo Martes de 20 a 21 Y esto es da que hablar Esto da que hablar Un programa para seres humanos Con sentimiento Buscando oportunidades Para sentirse mejor Y esto da que hablar Así se nosنت Tú 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 Ú Tú Gracias por ver el video.